El proyecto de finalización del encerramiento de la Escuela Argelino Durán Quintero sigue siendo una tarea por terminar de realizar para la Junta de Acción Comunal del Barrio Bambó, quienes han estado en el propósito de mantener segura la sede de primaria. El llamado es a nuestro señor gobernador para que nos ayude, nos colabore al encerramiento de esta institución como lo es la Argelino Durán Quintero, sede del Caro, es una de las sedes más importantes que tenemos, es una sede en la que hay mucha gente acá comprometida con tenerla al día, con la limpieza, con todo, es una institución muy bonita y no podemos dejarla que se deteriore debido a tantos robos y a tantas anomalías que han habido en esta institución. El encerramiento permitirá que los consumidores de alucinógenos no lleguen a la escuela y esto no genere un problema social. Se ha amenorado esta situación y se han calmado los robos, pero esto puede volver a suceder y requerimos urgentemente, tanto los padres de familia, los estudiantes, la comunidad en general, rectoría y secretaría de educación, se requiere que nos colaboren y nos ayuden y se pongan la mano en el corazón. La comunidad espera poder ver pronto a la escuela en buenas condiciones de seguridad.